¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y en el día de hoy, como os prometí ayer, vamos a abrir 50 cajas de Arifa. Una caja que, como sabéis, es la más gambler de la página con diferencia. 90% de quedarnos con un dólar. 10% de llevarnos barbaridades. De hecho, no sé si se han añadido este cuchillo. Creo que antes no estaba, pero hay una Gugnir, hay White Lotus, hay AWP Fade. Chavales, esto va a ser una absoluta barbaridad. Lo hicimos hace muchos meses en un 2 para 2. Hoy se viene 3 para 3. Por lo tanto, se van a abrir 300 cajas en total. Así que, vamos a ver qué es lo que ocurre. Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito. Además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo, chicos y chicas, los pedazos de sorteos que tenéis activos con el código Black, que además os da un 10% extra en vuestro depósito. Sorteo para depositantes de 5 dólares, que son los 5 llaveritos. Depositantes de 30 dólares, que son 3, a Caspi de Monster. Y por último, el mega sorteo del mes 5, M41S Fade, para la gente que deposite 50 o más. Os recuerdo que si entráis en este sorteo de 50, al de 30 y al de 5, entráis de manera gratuita. Dicho esto, chavales, nos falta un poquito de dinero. Nos falta 250 dólares. Así que vamos a canjear puntos. No sé si canjearlos todos, la verdad. Yo creo que no lo voy a hacer. Lo voy a dejar en 600.000 puntos. Raro tendría que ser que no nos dé una skin de 250 pavos. Así que bueno, vamos a esperar que nos dé algo que merezca la pena, chavales. Y 454. Muy bien, joder. Hoy sí. Hidro tiene pinta de hoy ser generosa. Vamos a ver, chavales, porque esto se va a decidir en un todo o nada. Caja tarifa. Así de simple, chavales. 50 cajas tarifa. Primera vez, como digo, que lo voy a hacer en un 3 para 3. La última vez. No estaba esta actualización. Y lo hice 2 para 2. Y lo he dicho. Modo clásico. Y a correr, chicos y chicas. Pues nada, vamos al lío. 50 cajas, chicos y chicas. Para ponerlo cómodo, coger palomitas. Porque esto puede ser una locura. Al haber una apertura de 300 cajas, en teoría deberían haber... Bien, bien, cómodo, tranquilo. Debería haber 30 drops, ¿vale? Por lo tanto, deberían haber muchas locuras. Muchas locuras. Os recuerdo, como siempre, que en un 3 para 3... Me cago en la puta. Pero ¿cómo me vas a remontar ya? ¡Déjame saborearlo! Joder. Pero, pero... ¿Cómo se puede sacar 12 más delfades de la nada? En tan pocas cajas. Madre mía, tú. No se valora ya esto. A lo que iba, chavales. Perdonad, ya me he puesto tibio. Eh... No sé ni lo que os iba a decir. Me puse muy mala hostia. O sea, pero que he sacado un cuchillo de 2.000 pavos y me lo remontáis ya. Ah, en fin. 30 hits, chavales. 30 hits son una barbaridad. En una caja que pueden tocar a WP Gunner, Wild Lotus... Es una locura lo que estamos viviendo el día de hoy. Y esto es todo gracias a vosotros. Vale. Estamos a menos de 100 pavos. Eh... Lo que puede ocurrir aquí es que... Ah, sí. Lo que os iba a decir antes. Que todo se acumula y se divide entre 3. ¿Vale? A partir de ahí, pues sea lo que Dios quiera. Ya me van ganando. Tío, pensaba que con el Karambit iba a estar tranquilo bastante. ¿Vale? La Hot Rod. Bien. 1.200. Lo que ha asumido la Hot Rod. Juraría que no la tengo, tío. Y me estoy arrepintiendo una barbaridad de no tenerla, eh. A lo mejor es una skin que deberíamos ir. Porque lo rubí está aumentando una locura. La Blue Phosphor se ha estancado en comparación a la Hot Rod. Pero una locura. Vale, chavales. De momento... Joder. Casi 6.000 pavos de primeras. Para que salga la media tiene que ser más de 12.000 pavos, ¿vale? A partir de los 12.000 pavos sería ganar dinero. ¿Cuántas cajas van? 17. Vale. No me gusta ver el número de cajas porque me pongo nervioso. O sea, si me permitís ponerlo así, lo agradezco. Uf. Hemos empezado muy fuerte. Ahora la cosa más tibia. Como digo, debería haber 30 hits. Vamos a contar cuántos hay la Blue Phosphor. Vamos a ver cuánto vale. De saca 400 pavos de diferencia. Qué absoluta barbaridad, chavales. Vale. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si no he contado mal. 7 hits de momento, chicos. Quedan bastantes. Lo dicho. Yo lo calculo siempre es la media. Luego puede haber 10 hits. O puede haber 400. O sea, ya las matemáticas que bailen. Madre mía, tú. Madre puta mía. Vale. Nos toca en escopeta. ¿A vosotros os gustaría una caja más gambler que esta? ¿O creéis que ya no van a sacar nada más gambler que esta? Eje cuidado con Navidad, eh. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Como metan algo más heavy que esto. Venga, va, 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 va. A ver. Sacamos 2.000 pavos. Aquí el drama es el siguiente, chavales. Una Wild Lotus, una Gugnir, te saca del partido. O sea, del partido, de la batalla. O sea, ya partido aquí, chavales, es... Vale, Blue Fosfor de nuevo. Ok. De momento. Pinta bien. Pero es que trago saliva porque es que esto se puede dar de vuelta. Te plantan una glofada y ya estás ahí. Un carambit, como acabáis de ver antes. Vale. Bueno, le toca una bajita. Que los hits sean pequeños. Me gusta lo que veo. Ok, ok, ok. Por cierto, este vídeo... No sé si os habéis fijado. Llevo la misma ropa que hay en el vídeo del sábado porque lo estoy grabando directamente. Me fue bien en esa batalla. Dije, hay que aprovechar cuando hay suerte. Vale. Dos hits que son dos navajas. Perfecto. Si luego hace media eso de puta madre para que no le toque una barbaridad. ¿Cuánto va? 32 cajas. A ver. Las cosas como son. ¿Cuántos llevamos? 5.000, 8.000, unos 9.000 pavos. Me jodería. No os voy a engañar. Ganar la batalla y no llevarme dinero. Me jodería. Pero mejor eso que perder 4.000 pavos, la verdad. Podemos a lo mejor coger una skin para un futuro upgrade. A Blue Phosphor le toca. Cuidado que ya están aquí. 1.000 pavos. Le toca una jorrota y ya está. Me estoy calentando. Estoy pensando en ganar cuando no he ganado. Centrémonos. ¿Vale? Vale. Llevamos unos 10.000 pavos prácticamente. El Skeleton. Ese cuidado con el Skeleton. De hecho, el Skeleton. Hemos conseguido muchas armas de las que sacamos últimamente de esta caja. Acabo de caer. La Blue Phosphor. El AWP FADE. La Wine Lotus. La Gugnir. Esta puta caja nos ha dado muchas alegrías, ¿eh? Últimas 10.000. Oh, la Lainy. No sé. Cuidado. Ya están aquí. Ya están aquí. Vamos a 500 pavos de diferencia. Ay, 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 ay. 10.000. Me gana. Me cago en mi puta madre. No me jodas, ¿eh? No me jodas, ¿eh? Vale, remontamos. Madre mía, tú. Ay, 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 ay. Que estamos a un... Si le toca un navaja, ¿perdemos? ¡No, no! ¡No! 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 ¡Más no! Estoy fuera. No me jodas. Estoy fuera. Estoy fuera. Toa. ¡Toma! ¡Toma! ¡Wee! ¡Wee! ¡Toma! ¡Jódete! No estoy pa' ya pa' esas mierdas No, 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 no El mareo me ha entrado, cabrón Pero aquí falta algo La Knight no vale eso, ¿no? La Knight vale 7.000 pavos La souvenir Suvenir Una Knight souvenir vale 7.000 pavos ¿En dónde? Knight souvenir 7.000 pavos ¿Esto está mal? No vale 7.000 pavos ¿Ah? ¿Esto está bugueado? Esto tiene que ser un error, ¿eh? Lo consultaré, chicos A ver, lo puedo vender por balance y lo puedo tradear Chavales, eh... Joder, ha pasado muchas cosas Rebeta el botón de like Sorteos en la descripción, como siempre Darle caña Si lo reventáis, además Y preparaos porque viene diciembre Jingle bell, jingle bell, jingle all the way Nos vemos No puedo más Uy, qué mareo Qué mareo más tú O sea, me entra un mareo de la hostia Sorteos en la descripción ¡Gracias!